...que obliga a Nacional a pasar de grupo. ¿Qué puja se ha planteado entre Nacional y Peñarol? A ver quién le hace el mejor recibimiento a su equipo. Hoy cuando llegábamos al aeropuerto me paró un hincha de Nacional. Me dice, ¿quién tiene mejor recibimiento? Vamos a ver esta noche. Porque lo de Peñarol en la Copa fue... La final es con Vélez. Espectacular. Con Santos. Por supuesto. Pero este también es grandioso. Tremendo. El de Nacional es grandioso. Así forma el equipo tricolor. Así va Nacional, Fernando. Muñoz, Núñez, Godoy, Rolín, Placente. Cabrera, Píriz, Averó, Viudes, Bogosian y Porta. Manuel de Tezano. Buenas noches. Novedades de la U de Chile. Buenas noches. El equipo de San Paoli nunca ha perdido como visita con él como entrenador. Y tiene una modificación. Matías Rodríguez por Felipe Gallegos respecto al partido de ida. Aquí está la U, uno de los más grandes de Chile, saludando a los 400, 500 hinchas que llegaron desde ese país. Un histórico conjunto trasandino pisando el parque central. Ganó en la ida 1 a 0 la semana pasada. Estos son los apellidos, estos son los titulares de la U de Chile. Herrera en la valla. Osvaldo González, Marcos González, Rojas Mena, Rodríguez, Díaz, Alanguiz, Lorenzetti, Vargas y Castro. ¿Estás pensando en viajar? Siempre. Te recomiendo despegar.com. Tenés el mejor precio asegurado. Despegar.com es simple, cómodo y fácil. Aparece la terna arbitral con el cuarto hombre. Chicos, son paraguayos, ¿verdad? Antonio Arias, Milciaídez, Aldíbar con Rodney Aquino, Héctor Martínez, uruguayo, el cuarto árbitro. ¿Esta es toda la luz? Sí. ¿Quién es el capitán de la U? Manuel. José Manuel Rojas, camiseta número 13. ¿Y el de Nacional? Muñoz. Suplentes del Club Nacional de Fútbol, Marito. Leonardo Burián, el arquero, tiene dos defensas. Raúl Fernando Poclava, el argentino, y Gabriel Márquez, el brasileño. Calzada y recoba como volante, Charquero Medina como delantero. A Poclava lo está poniendo de marcador central, el jugador de Racing, ¿no? Exacto. Mediocampista titular habitualmente en la época de Ruso, la pasada, este año casualmente. Vamos a conocer los suplentes de la U de Chile, Manolito. Esteban Condes, el arquero suplente. Dos defensores, Albert Acevedo y Pablo Magaláez. Guillermo Marino aparece como único volante. Y hombres de ataque como Felipe Gallegos. Diego Rivarola y Gabriel Vargas completan el banco de las alternativas de Jorge Sampaoli. Impresiona a Bogosian, ¿no? Sus casi dos metros, casi lo destacan más como un jugador de la NBA que como un jugador de fútbol. Volvemos a explicar lo de la camiseta celeste del equipo de Nacional. El 13 de septiembre de 1903, el equipo de Nacional viajó a la Argentina a representar con todo su equipo al seleccionado uruguayo. Usó la camiseta celeste, quedó aquel recuerdo y hoy la tiene como alternativa. Aquel partido, después de un 6 a 0 de la Argentina en 1902, ahí está Marcelo Gallardo, el ex jugador de River, actual técnico de Nacional de Montevideo. Después de haber ganado aquí en Montevideo, 6 a 0 Argentina, en Palermo, allí se jugó el partido en un estadio que había en Palermo en 1903, ganó Uruguay o ganó Nacional representando a Uruguay 3 a 2. Ahí va el sorteo. Elige Muñoz, el arquero tricolor. ¿Va a cambiar de lado? Sí. Sí, esa fue la primera victoria de un equipo uruguayo de la selección del fútbol uruguayo fuera de fronteras y los hinchas han agotado 4 ediciones ya de esta camiseta celeste. Bueno, yo le agradezco a Amigo Sexto que me acaba de regalar una, ¿eh? Camilo. Con los colores... No, no. Ah, Camilo. Juan Pablo Sexto que es un hombre de la Comisión de Prensa de Nacional, la mostramos en la previa. Es una remera común, ¿sí? No es una camiseta tradicional que a veces tiene en cuello pero que tiene otra forma. Esta, una remera hasta para salir, ¿eh? Bien paquete, ¿eh? ¿Eh? Por la tardecita, ¿eh? A caminar por la Rambla. Por la Rambla. Muy bien. Por Pozitos, Malvino, Carrasco, donde usted quiera. O el Parque Rodó. Se han tenido figuras nacionales. ¿Se acuerda del peta Uvinias, del mudo Montero Castillo, el negro Baeza, Cococho Álvarez, Luis Cubilla, Luis Artíme, que acá la rompió? Bueno, más acá, Luis Suárez y Lugano. Exactamente, hombres de Nacional, hoy jugando el Liverpool. Luis Suárez, por ejemplo, y Coates, que también debutó en el Liverpool hoy, Malvino. Y Lugano, que se vino al Paris Saint-Germain, ¿no? Paris Saint-Germain. Pastore. Va a arrancar el partido, va a pitar el paraguayo Arias. San Paoli es Rosarino, ¿verdad, Manolito? Qué coincidencia. Sí, señor. Los dos arqueros tienen el número 25. Los dos, Muñoz y Herrera. Para esta noche, ¿no? Parque Hotel. Y los dos con Colorado. Sí. Cómo le gusta el Niopa, ¿eh? Va a pitar Arias. ¿Sabes la gente que lo va a jugar mañana el 25? Uh. Siguiendo Manico Bustelo, van a jugar a los que no escuchan. Va a pitar Arias. Va a salir Nacional obligado a ser el primero rápido. La única forma de ir a los tiros del punto del penal es que gane Nacional 1 a 0. La ventaja la tiene la U. La noche es tan espectacular que los jugadores de la Universidad de Chile salieron del foso y con un banquito están viendo el partido al aire libre. Es extraordinaria la noche, ¿eh, Manuel? Mario. Sí, sí. Fue notable. Fue iniciativa de Sebastián BKSS, ¿ah? El asistente que tiene Jorge Sampaoli que no estaba cómodo con la banca. Ya están jugando Nacional, camiseta celeste y la U de Chile. Pelota que vino a la derecha. La arranca Tabaré Viudés. Veremos si juega de conductor, como decía Marcelo Gallardo. Va sacando la pelota rápidamente el equipo. Bolsilludo la está dominando para dar la atrás y hacerla rebotar simplemente el futbolista Vargas. Ahí lateral para la U. Aguanta Aránguiz, el escolo colo. Hubo falta de Aránguiz, tiro libre para Nacional el equipo de Marcelo Gallardo. Le va a pegar Tabaré Viudés. Se protege el equipo chileno. Y ya se puso de pie Gallardo, campera para él. Balón parado para Nacional que quiere el primero rápidamente. Toman zona los muchachos de la U. Más abarcativo el sector. Se paran uno al costado del otro de cada rival. Balón parado de Viudés. Levantó la mano Godoy, levantó la mano Rolín. Busca el primero el equipo uruguayo. Al punto del penal, Picadita. Con todo va Rolín. Centro de Viudés. El rechazo fue de Tías. Le volvía Rodríguez. La volcaron para Viudés. Llegó habilitado. Le va a pegar. Va a colocar un centro. Viudés frenó. Es muy derecho. Viudés va a colocar un envío. Y habrá tiro de esquina para Nacional. Fernando que arrancó con todo en estos primeros instantes del partido. Con Viudés por la derecha. Qué bien la mató de aire esa pelota. El extremo. Que muchas veces se retrasa. Y tiene Nacional de Montevideo. En un arranque importante la primera oportunidad. Otra pelota parada. El moreno Rolín es marcado por Marcos González. Que no se tomen, pide. Allí está Joaquín Bogosian, el más alto de la cancha. El ex-Nulls. El centro para Bogosian. La peinaban. Había un rebote. Y otro córner que pertenece a Nacional. La pelota pegaba finalmente Mena. Otro envío de Viudés. Mucha altura tiene Nacional para ganar con este envío aéreo. Rolín, Godoy. Y su fundamentalmente Bogosian. Entró haciendo el rulo del otro lado para pegarle afuera. El mediocampista Cabrera. Cabrera. Una nueva chance para Nacional de Montevideo. Dos tiros de esquina seguiditos. No pudieron aprovechar la altura. Estaban muy atentos los hombres de la Universidad de Chile. Y la pelota quedó para que Cabrera le diera cómo venía. Nacional parece con más deseos, con más ganas. Obligado por el resultado. Habitualmente Marito Cabrera jugaba en un borde. En la derecha, ¿no? Por la derecha, sí. Hoy está más sueltito. Y ha salido a presionar desde el arranque. Justamente él, ¿no? Lo marca Díaz. Pasó por aquel costado Vargas. Hubo falta, dijo el árbitro Arias de Paraguay. Tiro libre para la U. Como lo planteó Gallardo. Un partido de mucha fricción. Hubo un tiro libre para... Nacional. Y ahora tiene uno muy peligroso en la Universidad de Chile. Lo bajaba el Aránguiz. El balón detenido que está acomodando desde la banda derecha. El jugador chileno. Varánguiz. Varánguiz le va a pegar desde el sector derecho. El envío pasado. El cabezazo arriba de González. El número dos. Se perderá por línea de costado el balón de arriba. Es para Nacional. Varánguiz. Algo para aportar de Gallardo en el banco, Mario, en el arranque del partido. Por ahora sin indicaciones. Solamente camina. San Paoli siempre está parado, Manuel. Y es muy histriónico también. Se mueve para lado a lado constantemente y da muchas instrucciones. ¿Quién es el ayudante de campo de Marcelo Gallardo? Matías Vizcay. El hombre que compartió con él en River también. El hijo del árbitro. Sí, señor. Claro. Lo tiene Hernán Buján también como colaborador. Es Marcelo Tulbobi. El zurdito. Exacto. Sí, Tulbobi. Ya una advertencia del técnico, ¿no? Sí, efectivamente por reclamos. Y el árbitro se asaltó a decirle, no le voy a aguantar una. Le va a pegar Godoy. Buscan a Joaquín Bogosian. Lo marcaba hacia arriba Rojas. Un poco exagerado el árbitro, ¿no? No hizo nada el tiempo. Pero claro, no le voy a aguantar una. Pero qué es un preso. ¿Qué pasó? Claro. Convicto. Godoy. El rechazo fue de Mena. La buscaba Núñez. Le quedó a Mena. Se viene la U que gana 1 a 0. Tiene ventaja. El giro es de Lorenzetti. Otra vez Núñez. Busca a Nacional que tiene mucha presión. La buscaba por allí. Viudé se mete a Tabaré. No es penal. No es penal. De ninguna manera. De ninguna manera. Por más que pidan, exageren los jugadores de Nacional. Aunque reclame el extremo. Aquí vemos. Pasa entre los dos. Ganan bien la posición. Y él se cae. Trastadilla. En la carrera. Ganan bien la posición. Por supuesto que se acompaña el capitán con el brazo. Pero de ninguna manera. Hay penal contra el jugador de Nacional. 5 minutos 20. Parte inicial. Por Fox estamos con la Copa Princeton Sudamericana. Por ahora Nacional 0. U de Chile 0. Pero sacaba Placente. La metía Díaz. Cubre Núñez. La subida del delantero. Castro. Qué poco espacio hay para jugar. Venía el capitán Rojas. Lo empujabas. Pero licitamente Bogocial le quedó para Viudé. Es muy activo Tabaré. Es alta de atrás de Mena contra Viudé. Tiro libre para Nacional. Se ve que el árbitro está advertido que va a haber fricciones. Corre detrás de la pelota. Allí en cuanto cometió la falta el jugador de Universidad de Chile. Que recuperó muy bien el balón Mena. Por supuesto con una infracción. Pero que demostró que está atento al partido. Y que no quiere dar espacio. El árbitro estaba pegadito a ellos. A Bogocián lo marca Marcos González. Lo buscan a Bogocián. Gira Joaquín. Alcanzó a darle otra vez Joaquín. Sacó González. El que lo revienta finalmente es el mediocampista Rodríguez. Bogocián un metro noventa y siete. Uno noventa y siete. Tiene tres goles. Y Marcos González. Uno noventa. Siete bastante. La rebotaba Lorenzetti. No podía pasar por allí. Averó. Ahí fracción otra vez. Está golpeando mucho la U. Lo va a pegar Viudés de nuevo. Es que nos vamos de falta en falta. También allá el equipo nacional. Cuando iba allá muy cerca del área del equipo uruguayo. Rolín hace un rato marcó una falta. Hay poco espacio. Hay estrechez. Y se sucede en este tipo de situaciones. La pelota Tabaré-Viudés. Todos los boletos. Todos son para Bogocián. Todos los boletos. Todos son para Rolín. Sigue marcando en zona el equipo chileno. La mete Viudés. Es el rechazo del central Marcos González. Salvará el córner finalmente el delantero Vargas. Con las tribunas tan cerca siempre da la sensación que estos terrenos son más chicos. Pero las dimensiones cuáles son, Mario? ¿La tenés? 100 seguro. Sí, sí, sí. 104. 104. 104. Al arco le daba con ese potente remate de Viudés de Viado. San Lorenzo acaba de acortar su terreno a 105. 105. A 105. De 110 a 105. Bueno, ¿cómo están los muchachos en el banco, los suplentes? Todos muy tranquilos. Bueno, como nosotros que contamos con Traveley's assistance. Le pegará el arquero Herrera. Oiga, el que no está tranquilo, Jorge Sampaoli. Ahora tuvo problemas con el cuarto árbitro por salirse de la zona demarcada. Ahora es eléctrico, ¿no? Sí, no para. Va a subir Placente. No había falta contra Rodríguez. El árbitro dijo que se ponga de pie y lateral para Nacional. Allí está. Se encierra debajo de su gorra, ¿no? La pararon las orejas esa gorra. El es jugador dirigía con Campera Negra después. No le llega hasta el mentón. El saque largo que hará Placente. Bogosian. El rechazo era de González. Insaya por ahí. Díaz. Venía picando Vargas, el que la revienta. Ese es el arquero y Capitán Muñoz la corre por el costado. El delantero, Porta. Subía y metía de tacos rojas. Le quedaba para Mena. Este es el hábil Aránguiz. Sigue tocando la U. Revienta Rolín. Lo encontraron a Porta. Richard Porta que vino a la derecha. El otro punta. Colocó el centro para Bogosian. Rechazo a Providencial de González. Lo van a comer a Mena. Lo comieron a Mena. Surge rápidamente el mediocampista de contención Pires. No hay falta contra él. Presiona a morir. Allá Placente. Verdió Placente. Marca la Universidad de Chile. Viene y sale muy rápido en contraataque. Sólido. Se viene el primero de la U. Tapó el arquero Muñoz con los pies. Vendrá el remate ahora de Vargas. Caparrolín. Era gol de Castro. Para muy bien. Cuando la pelota viene por abajo. La Universidad de Chile lo frena muy bien. A Nacional de Montevideo. Y estaba el primer gol de la U. Tapó magnífico Muñoz. Era gol de Castro. Un equipo dinámico. Arrancando allí para tocar la pelota Aránguiz. Otra vez gana Placente. La va sacando en un costado Averó. Ahí lateral para Nacional. Qué bien sorprendió la Universidad de Chile. Aquí vemos. Mete el pase entre líneas. Toca rasante. El arquero estaba atento. El arquero se dio cuenta que los centrales no llegaban. Muy bien Muñoz. Tapó el gol que le daba a la Universidad de Chile. Casi el pasaporte. Sí, sí. Un gol acá sería dramático para Nacional. Mano de Aránguiz. Ahí falta antes de Rolín. Dijo el árbitro del mediocampista Pires. Perdón ustedes. Tiro libre para la U. Es que donde meta un gol la Universidad de Chile. Nacional tiene que hacer tres. Tres a uno, claro. El que no vio la ocasión de Castro fue San Paolo. Estaban peleando con el cuarto árbitro por la ubicación improvisada del banco de los suplentes. Acá están muy molestos con la actuación de Héctor Martínez, el cuarto juez. Va manejando la pelota el equipo de San Paolo y el equipo chileno. Va subiendo al al sur, Domena. Chocará contra Núñez. Metía el taco Lorenzetti. Otra vez jugándola está Lorenzetti. ¿Qué le molesta al cuarto árbitro que los jugadores hayan salido? Claro, dice que tienen que estar ubicados en el banco oficialmente. Pero sentido común. En estas circunstancias lo que hay que aplicar es el sentido común. No molestan a nadie los jugadores chilenos allí. Están unos metros más adelante. Y es una noche espectacular para ver el partido al aire libre. Es una pavada, ¿no? Pero por supuesto. Por eso me parece que ha privado el sentido común, ¿no? Escapa por el costado izquierdo Aránguiz de mucha actividad. ¡Vargas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la U! Vargas con un pase notable de Aránguiz que es un fenómeno. Esta noche tocó de primera con la derecha la nueva estrella de la U. Vargas pone arriba a la U. Y los de abajo festejan. Pierde Nacional en el parque central en Montevideo 1 a 0. Tiene que hacer tres el equipo tricolor. Gana la U a Nacional 1 a 0. Si no era por arriba, no lo podía pasar en la mitad de la cancha nacional a la Universidad de Chile. Y aquí ya había anunciado en la acción anterior, muy bien define Vargas, entre las piernas de Muñoz. Esta vez no puede salir el toque para Vargas. Engancha cruzando del centro levemente hacia la izquierda. El toque y la Universidad de Chile hace un rato dijimos, iba a ser muy... Otra vez, otra vez. Gran presión desde atrás. Venía Rodríguez, Castro y Aránguiz para el segundo. Vargas. Gol. De la U. Empujó la pelota. El atacante de la U. Para poner al equipo chileno 2 a 0. Cuatro goles tiene que hacer Nacional. Un golazo realmente. Otra vez. Producto de la presión y contrapresión. Finalmente, la apertura. El toque hacia atrás. La llegada. Después del centro atrás. Y Rodríguez. El volante para marcar y dejar helado al parque central. El segundo tanto del equipo que no lo dejaba pasar por abajo. Que ya le había advertido en la acción anterior. Puede estar tranquilamente el partido 3 a 0. Por la anterior de Castro que sacó Muñoz. Primero Vargas y después Rodríguez. Ponen a la Universidad de Chile de visitante en el parque central. Cuando con muchísima inteligencia. 2 a 0 lo que obliga a Nacional a meter cuatro goles. Tercero de Vargas y primero de Rodríguez en esta Bridgestone Sudamericana. Y Vargas está muy cerca del seleccionado, ¿no? Es lo más probable que mañana aparezca la nómina. Incluso puede ser titular contra Argentina. La mete Cabrera. No podía Rolín. Está muy rápido el equipo de San Paoli. Pica Castro que se escapa. No puede con el Lunes. Pase atrás de Placente. Sigue presionando Castro. La va a reventar de zurda. Muñoz. Tiene que hacer cuatro goles, Marito. Entonces ahora el equipo tricolor. Exacto, imagínate cómo está el banco de Nacional. No terminaron de decir no te puedo crear cuando cayó el segundo. Dos goles en dos minutos. Que pudo ser tranquilamente el tercero. Sí. Estuvo muy atento Muñoz en aquella primera jugada, pero fue una advertencia. Y Nacional siguió avanzando por abajo sin darse cuenta que el equipo chileno está muy firme, muy seguro. Otra vez. Y que bien sale rápido en contraataque. Velosísimo el equipo de San Paoli. La va dominando Aránguiz de Gran Tarea, el número 20. No lo pueden controlar. No tiene posición fija. El que pasa por la izquierda es Mena. Va el zurdo Mena. La pide adelante. Castro. Lo presionaba. Con falta dijo el árbitro Godoy. Y hay tiro libre para... Son imparables. Cuando juegan profundo y cuando juegan horizontal. Sacan la pelota a los costados después de recuperarla en la mitad de la cancha. Y de último en la zona final. Donde hay mucha entrega por parte del equipo chileno. Cuando la juega profundo son rapidísimos sus delanteros. Cuando la juega horizontal se desarma a Nacional de Montevideo. Desesperado por el resultado. Y lo enloquece al equipo uruguayo. Se sacó la gorra a San Paoli. No, sigue con la gorra. El centro que viene de Lorenzetti a las manos del zurdo Muñoz. En el banco de la U entonces. El otro pelado es Jorge Decio. El preparador físico. Y de todo es tranquilidad por parte de los jugadores. No para Jorge San Paoli que mantiene su actitud. Sube y gana arriba el capitán Rojas. No llegaba Biudés. El que gane este grupo juega con Flamengo. El equipo de Ronaldinho. Eliminó al atlético paranaense. Venía dejándola pasar Godoy. Ahí saque lateral para el conjunto uruguayo. De arriba lo hace Godoy. Insiste Núñez. Cuatro goles tiene que hacer el club nacional de fútbol. Pero el fútbol uruguayo sabe de hazañas. De todas las épocas. Si no, acuérdense del 50 al maracanazo. Se devuelve. Rojas. La busca Bogosian. Levantó a Bogosian. La va a recuperar la U. Ahora le juega por arriba Nacional para llegar. Por abajo es dificilísimo pasar porque hay una gran contracción a la tarea por parte de los jugadores de la Universidad de Chile. Y arriba cuando la juegan arriba. Bogosian no le puede ganar por ahora a Marcos González. El hincha de Nacional sigue gritando. Sigue alentando. Y les contamos porque lo están viendo los 500 simpatizantes de la U. Como están celebrando esta victoria. Dos a cero. En menos de 20 minutos. Dieciséis. La toca Bogosian. Va Cabrera. Buen mediocampista. Este es Viudés que no puede frenar la lateral para la U. La va a acomodar Mena. Hay mucho nerviosismo. Dentro de la cancha de parte de los jugadores de Nacional. Lo sorprendieron Fernando Nacional. En dos minutos dos golpes. Casi tres. Pero estaba advertido Gallardo y lo dijo en la previa. Vamos a enfrentar a un muy buen equipo. A un muy buen equipo. Y ya lo habían sufrido allí en Chile. Un equipo que además no necesitó esperar. Sino plantearle un partido muy firme en la mitad de la cancha. La velocidad de los delanteros y la llegada de los volantes. Lo quebró y le da un resultado holgado. Muy holgado. A pura dinámica el equipo azul. El lateral que hace Núñez. Cabrera. Había falta de Aránguiz. El balón detenido con Cabrera. Buscando la altura siempre de Bogosian. Va a repetir la fórmula del conjunto tricolor. Buscarán Piris. También Godoy. Fue Rolín. Espera a Bogosian. Y por si hace falta, porta. Y Biudés. El envío buscando a Bogosian. Bajo a Quín. El arquero con los puños. Falla Herrera. Sube y devuelve Rodríguez. Ahora, cuando se producen esos lanzamientos, tienen que estar atentos a estos contraataques. Son mortales. La frena Tías. Va girando Vargas. Le tiraban con toda Vargas. Era Piris. No podía pararlo. Qué bien la aguantó. Qué bien la aguantó Vargas recién. Le botó la pelota a Empiris. Falta contra él. Planche. Tiene que ser amonestado del jugador chileno. Era para que sea amonestado Vargas. Sí. Manuel. Y le va a mostrar la tarjeta amarilla. Sí, le va a mostrar la tarjeta amarilla. Me parece que más por presión de los jugadores de Nacional que por iniciativa propia. No dudes. Es así. No dudes. Apenas 18 minutos de la parte inicial y ya gana la U de Chile de visitante en el Parque Central. Enclavado en Montevideo. 2 a 0 Nacional. Le pegará el zurdo Arquero y Capitán Muñoz. Invariablemente lo van a buscar por el centro a Bogotá. Por la derecha, a Bidó. Es por la izquierda, a Porta. Arriba, Richard Porta. Tiene que hacer el trabajo de bajarse la Bogotá. La que la reventaba pifiando el aire a Langui. La va buscando Lorenzetti. Lo estaba cortando en la mitad de la cancha Placente. Se viene la U por el sector derecho. Estaba picando Rodríguez, autor del segundo. Devuelve Rolín. El centro de Porta. Pelota que irá al córner. Cedida por el Capitán Rojas. Habrá tiro de esquina para Nacional que busca el empate. Lo que padece Nacional cada vez que rechaza la defensa de la Universidad de Chile. Porque se acomodan muy bien volantes y delanteros para aguantar y salir en contraataque. Nacional no le encuentra la vuelta al partido. Va a tirar la pelota siempre a la cabeza de Bogotá. Cada vez más. El empate después del primero. El centro que venía. Porta que le quiere pasar la pelota. Rebotaba en González. Víudez con efecto a Bogotá. Perdía con el lateral. González. Es el arquero. La va rechazando al córner como podía Díaz. Malta contra el arquero. Malta contra el arquero. Pelota tapó igual. Extraordinaria la atajada de Johnny Herrera. Poco convencional. Nada ortodoxa. Pero la atajada que correspondía. Porque Nacional trata de sacar ventajas de esos jugadores altos que tiene. Un nuevo centro. Una pelota arriba. Alguien que rechaza medias. El bombazo. Y el arquero que resta, insistimos, de una manera poco común. Poniéndole las rodillas. Y salvándolo a la Universidad de Chile. No fue de Placente. El remate fue de Averon. La mete Piris. Tampoco Víudez. Rechazó mal. Gol de Bogotá. Si la para Bogotá. Lo toman de atrás. Pero no hay penal. Le quita limpiamente la pelota del central González. Está muy bien Marcos González. Recién señalábamos que por arriba Bogotá no lo puede pasar. Y ahora que tenía la oportunidad. Porque era para desnivelar. Para descontar. Reaccionó muy bien el defensor chileno. Aránguiz. Como pasa en el ataque. Mena. Le erraba la pelota. Piris. Mena. Mena por la izquierda. Espera Castro. Mena por la izquierda. Castro. Opsay. 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 Era la derecha porque llegaba Vargas. No pudo verlo. Hay tiro y directo atrás para Nacional. Imposible para el equipo uruguayo. Corta y salen disparados. Y salen disparados no solo los volantes. Estimó también desde atrás. La posibilidad para que se sumen a aquellos que van al ataque como Mena. Marito en el... Aquí está la acción. Muy buena recuperación de Marcos González. En el Banco Nacional nada para contar. Nada. Silencio absoluto. Hay gran malestar de los hinchas con los jueces por los colores. ¡Agui, Matilda! No me diga. Ah, miércoles. Mirá vos. Qué puja que hay aquí en Uruguay entre Peñarol y Nacional, ¿no? Eso. Son carboneros, ¿no? Claro. Lorenzetti. Falta. Lo entrancaron. Como dicen acá, lo trancaban de atrás. Iris. Y ha molestado el 23. También Lorenzetti. Fernando también el 22. Muy movedizo. Hay tiro libre para la U de Chile que gana 2 a 0 en Montevideo. Lorenzetti es argentino. Sí, señor. Es Rosarino. Llegó el 2006 a Chile. Coquimbo unido. Luego a la Universidad de Concepción en el 2007. Y esta temporada se sumó a la U. Rababa Núñez. La pelota le queda a Aránguiz. Qué bien está Aránguiz, ¿eh? Aránguiz. Lorenzetti. Aránguiz. No podía Godoy. El central derecho que tiene Nacional lo está apurando. Aránguiz. Ahí está muy rápido la U. La revienta Rolín. Todos los rebotes, todos son de la U. Lorenzetti el zurdo. La pinchaba Lorenzetti y devolvía Godoy. Qué difícil es pasar ese medio campo de la Universidad de Chile. Díaz también para cortar. Presto. Ahí la lucha de Marcos González con Bocosian. Y Díaz para recuperar la pelota. Muy bien la Universidad de Chile. Muy bien. Son muy solidarios. Saca en dos tiempos Herrera. La frenaba el delantero Castro. ¿Qué pasó? Se fue la pelota. No, no. No, está acabando otra cosa. Está acabando dobsal. Fuera de juego. Ah, claro. No se había ido, pero ni siquiera un gajo. El tiro libre con Godoy para Nacional. En el banco con Sampaoli como loco siempre, ¿no? Sí, sí. Pide que no baje la intensidad. Incluso le pedí a Eduardo Vargas que se abra para tomar al lateral izquierdo. Tema que aguante los pulmones. La pierde Píriz. Mete Píriz. Sale del asedio Castro. Lorenzetti que hizo jugar de primera la buena. Mete Godoy que se adelanta. Le quedó a Cabrera. Le puede pegar. Cabrera. Llegando está Avero. Se va hasta el fondo Avero. Mano de tiro al arquero. Y se tragó el gol Richard Porta. No se puede creer el efecto. Le jugó en contra Fernando. Le quedó fuera del pie derecho y desviado el remate. Se lamenta Gallardo. Otra buena acción. De Nacional por el costado y también del arquero. Que es cierto. Hace un esfuerzo. Manotea. Se le va hacia el centro del área. Muy forzada la acción del guardabaya. Y Porta apurado la tira afuera. Casi 24 minutos de la parte inicial. Aplauso de Marcelo Gallardo para ese hombre. Para Matías Avero que vaya por izquierda. Robaba atrás Rodríguez. Aránguiz. Ya pasará por atrás González. La maneja Lorenzetti. La maneja siempre el equipo de San Paoli. Con mucho tino, mucha dinámica y mucha presión. Siempre tienen gente libre. Porque tienen tanta movilidad los volantes. Que siempre hay oferta. Ya sea por el medio o por la izquierda. Cuando el juego se vuelca a la derecha. Y por supuesto, indistinto cuando viene por la izquierda. Y también hay gente que se muestra por el otro costado. Y esto es parte, molesta por supuesto a la gente de Nacional. De la tarea de equipo de la Universidad de Chile. La recuperación. En este caso de un delantero. Castro. Que perseguía la salida de la gente de Nacional. Para equilibrar y poner a todo el equipo detrás de la línea de la pelota. Muy bien. Ensució con falta táctica. Y el tiro libre pertenece a Nacional. La cruza a Godoy. Arriba Bogosian. La bajó Bogosian. El que rechaza es Mena. No se la puede sacar de encima Díaz. Opsay me parece que estaba volviendo a un poder de Nacional. No ha advertido. Mete Castro. Apura Núñez. Saldrá el arquero. Arriba Johnny Herrera. Ahora sí hay Opsay. Y directo para la U. El tema es sostener este ritmo por parte de la Universidad de Chile. Es cierto, consiguió una amplísima ventaja. No solo en el partido, sino en el global. Aquí estamos viendo que la pelota va arriba. Ya era aquí donde le señalaba a Juan Manuel Pons. Hay posición adelantada. Igual Johnny Herrera sale sin saber que hay posición adelantada. De manera rara a buscar esa pelota. Estuvo a punto de hacer penal. Sí, estuvo a punto de hacer penal. Apoyándose en porta. La cruza rojas. Ganaba Cabrera. La rechazaba Díaz. En el fondo empuja a Godoy. La pide. Por abajo. Avero. Pasa Avero. Gana con gran facilidad con Usales. El lateral por la derecha. Sin hacer caranguis. Tenés que tener lucidez como entrenador para un plan como el que tiene la Universidad de Chile. Y un gran compromiso por parte de los jugadores. Porque esto te obliga a un esfuerzo tremendo. A los volantes, que a veces son pocos cuando pican los delanteros. A los delanteros para correr a los defensores. Y se nota en la Universidad de Chile que hay un gran compromiso en los futbolistas para poner en práctica el plan que tiene el entrenador argentino. Fuegan a uno y a dos toques. Es muy difícil superar la presión por ahora de la U. Esto es pelota del arquero Muñoz. ¿Cuánto hace que trabaja San Paolo en la U? ¿Cuántos meses? Desde el principio de año. Es decir, nueve meses. Trabajó mucho en Ecuador. El Rosarino también había trabajado anteriormente en Chile, ¿verdad? Sí, tuvo una experiencia en O'Higgins. Pelota le va quedando a Mena, que sale con la zurda para el costado de la raya. La mete Mena. Apuraba Castro, que da una mano. Píriz, Cabrera. Aquí porta Cabrera. Bogosian por atrás. Espectacular devolviéndola a Marcos González. Le quedó ahora a Ávero. Colocó el centro. Gol de Viudés. ¡Uy! ¡Oh, bueno! De zurda y afuera Tabaré. Se lo perdió. Ha tenido tres chances. Una Bogosian, hace un rato una porta y otra Viudés. Son de esas chances que no podés perder cuando los goles son tan necesarios. Necesitas meter cuatro nacional de Montevideo para eliminarlo. Ya no podemos ir a penales. Para eliminarlo directamente al equipo chileno. No se pueden perder esos goles en sí. Serían más goles de lo que le han hecho a la U en toda esta segunda parte del año. Solo tres por el campeonato nacional en ocho partidos. En la Copa Sudamericana todavía no recibe goles la U. Está invicto San Paolo y de visitante con la U, ¿no? Sí, sí. La U está invicta en rigor desde octubre del año pasado cuando todavía era técnico Peluso. Peluso Gallegas ganó con Olimpia. Dos a uno. Falta contra Richard Porta. De Rodríguez. Se va a jugar contra Arsenal Olimpia la semana próxima. Tiro libre para el conjunto uruguayo. Que busca con el fervor de la gente y con su estado de ánimo un gol para achicar la desventaja. Pero le faltan después tres más y hace el gol ahora. Le pegará hasta breve. Y esa es la pelota. No quiero quemarlo, ¿eh? Me gusta el árbitro. Es un partido complicadísimo este. Pero me gusta el árbitro. Sigue muy atento. Va casi encima de la pelota. Le pegará con efecto. Viudés. Hay mucha gente defendiendo. Viudés. No. Es muy difícil tirar un centro así. Ahí saque desde la valla. Para la U de Chile. La acomoda para entrarle. Johnny Herrera. Algo para aportar en el banco de Nacional, Marito. Recién decía Vizcay para con Cabrera. Quedate ahí. Presiona cerca del área de la U. Cabrera jugando adelantado delante de los medios de Nacional. Como bien advertía el señor Martínez. Devolvía. Avero. Avero o Avero. Avero, ¿no? Avero. Gana Rolín. El moreno Rolín. La dejan para Píriz. De zurda la mete Avero. Está picando Cabrera. Llegará primero Johnny Herrera. Del otro lado Sampaoli. Camina y la tocó fuera del área, te digo. Creo que la manoteó fuera del área. Comparto. Desde acá se vio también. Allí está cobrando el asistente o está cobrando el lateral. Debería pasar la jugada. A ver. No, no. La tomo adentro. No, no, no. La tomo bien. Perfecto. Me corrijo. La tomo adentro. Estaba adentro. Después se dio cuenta y sacó con el pie el arquero. Estuvo perfecto el asistente. Disculpen ustedes, me pareció que la tomaba fuera. Le pegará la pelota finalmente Herrera. Buscando arriba a Vargas. Rebota el balón en Averro. Cabrera, juega bien Cabrera. Cabrera, juega bien Cabrera. Larga para Porta. Ya corta camino al punto del penal. Viudé llegó Bogosian. Rechaza el que saca todo. Marcos González. Ya una de las figuras del partido, Marcos González. Total. Lateral para Nacional. El lobo del aire, le dicen. ¿De dónde viene? Marcos González. Formado en la Universidad de Chile. Pasó por varios clubes, entre ellos Colón de Santa Fe. Columbus Club en los Estados Unidos. Y ahora está de vuelta a la U. Al arco ese remate portentoso de Godoy. El central desviado. Sigue probando Nacional de cualquier lado. ¿Quién es el colaborador de San Paoli? Pelo largo. Sí, tiene una historia bastante especial. Se llama Sebastián Becacese. Tiene 30 años. A los 18 comenzó dirigiendo el New El Sol Boys a las divisiones menores. Y a los 22, Claudio Vivas los presentó. Desde ahí, desde el año 2003 en Sport Boys, que es ayudante de San Paoli. En Perú. Exactamente. Anota todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Devuelve Rolín. Este es... Porta a Alta. Reclaman amarilla a los muchachos de Nacional. Allí va Píriz a conversarlo, el árbitro paraguayo. Que hasta ahora no le timbla el pulso. Dos amonestados. Píriz en Nacional. Vargas en la U. A calentar los suplentes de Nacional. Ahora me los repasa, Marito, después de este tiro libre. Le pegará Cabrera. El balón parado, buscando a Bogosian. Pero lo marca el Lobo. Marcos González. Arriba Bogosian. Bogosian Herrera. Cabecilla, pero con incomodidad, Fernando. Sí, es el recurso que tiene el equipo uruguayo. No puede armar juego. No tiene un enganche. No sé si entrará Recoba en cualquier momento, ¿sí? Para ver si le puede dar juego. Esa zona media está muy bien marcada, controlada por el equipo chileno. Y irremediablemente, e irremediablemente, terminan tirándole centros a Bogosian. Casi 32 minutos de la parte inicial, 31-20. Se viene por el tercero la U. Casi le hace falta Avero. Rechaza Placente. Insiste Avero. Por el medio, Bogosian. Con la marca de González. Por la derecha. Llega Viudés. Por la izquierda, Porta. Llega Porta. Controló Porta. Correte. Que va a patear Porta. Bogosian. Sube por allí. Placente. Vino el centro de Avero. Desviado. No va a haber claridad. Se van a dar este tipo de situaciones. Hay mucho nerviosismo. Hay mucha desesperación. Hay mucho apuro el Nacional de Montevideo. Tiene que convertir muchos goles. Tiene que tratar de achicar la diferencia en este primer tiempo. Si no, le van a quedar 45 para 4. Hay mucha paciencia por parte de la Universidad de Chile. Y buena tarea de la defensa. Cuando ya no dan más. Cuando ya no tienen el aliento los volantes. Cuando paran de correr. Aparecen los defensores. ¿Quiénes son los suplentes de Nacional, Mario? Por favor. Burián, el arquero. Dos defensas que son Clava y Márquez. Los volantes. Calzada Recova. Y dos delanteros. Charquero Medina. Decía Fernando cómo estaba presionando. No, cómo presionaba la Universidad de Chile. El partido lo estaba ganando. Los delanteros. Claro, los delanteros. Los volantes. Sobre la salida. Lo que obligó a Godoy a sacar ese pelotazo largo. No pueden pasar la pelota por la mitad de la cancha. O sea, no ha podido Nacional de Montevideo elaborar juego en la mitad de la zona media. Lo obliga a sacar al otro lado. Claro, a partir de Piris. La pelota sale por arriba. Inmediatamente. Y los defensores cuando no tienen posibilidades a los costados. Meten otra vez. Meten un bombazo como el de Godoy hace un minuto. Hubo falta arriba de Capitán Roja contra Bogosian. Nueva pelota quieta para Nacional en 32 minutos. 59 en 33 clavados. Recova jugó 19 minutos en el partido de ida. Y tiene 148 en el torneo local con dos goles. El chino Recova preparado para jugar por lo menos el segundo tiempo. El tiro libre a cargo de Cabrera. Bogosian siempre la referencia del otro lado. Por si la bajan va llegando Richard Porta. Busca el gol Nacional. ¡Rolín! Habrá saque desde la valla para la U. De las pocas veces que ha ganado Nacional en el área de la Universidad de Chile. Y además con cierta comodidad. Cierta comodidad. Es cierto, siempre hay un esfuerzo que tiene que hacer Nacional de Montevideo para acomodarse en esa zona. Porque saltan y mucho los defensores de la Universidad de Chile. Pero pudieron ganar una pelota. Sin éxito, pero un detalle que Nacional no conseguía desde hacía largo tiempo. La cruza Píriz para que llegue con los puestos. Tabaré frena. Frena. Tabaré Vildes que la frena, que lo marca allí es Mena. El centro de Tabaré Vildes. Llegó Bogosian, paró con el pecho. Va a girar Vildes. Casi le hace penal dentro del área. El jugador González. Llega Vero. Cabrera. Es derecho, por eso cambia para su pie ideal. Coloca al centro Cabrera. Arriba el cabezazo de Richard Porta. Fuera. Busca permanentemente de arriba Nacional. No tiene otro camino por ahora el equipo de Marcelo Gallardo. Y además ya es un intento obligado por el juego de la Universidad de Chile. Pero también forma parte de su desesperación. de la necesidad de, insistimos, marcar algún gol que aliente a la gente. Pasiva. Muy crítica con el espectáculo, pero también absorta por lo que ha pasado. Los dos goles, ¿no? Los dos goles, una ráfaga del equipo chileno que le permiten tener una holgadísima ventaja. Qué gran pase de Vargas para Aránguiz. Lorenzetti de zurda. Alto y afuera el remate del zurdo. Buenas triangulaciones del equipo chileno. Y aplauden tanto Sampaoli como sus ayudantes este movimiento del equipo chileno que no deja de correr. Porque en algún otro momento con un resultado tan favorable. Vos te podés refugiar, esperás en el borde de tu área, pero siguen presionando. Mirá cómo meten. ¿Y quién vino a buscarlo allí a Bogosian? El marcador central. Casi a la mitad de la cancha. La disputa entre el cuarto árbitro y Sampaoli sigue. Ahora lo hicieron colocarse un peto al técnico de la U para diferenciarse de los jugadores. Y un chalequito de color verde, ¿no? Sí, sí. Mirá vos. Perdió Núñez. Es un equipo que si aguanta en los 90 minutos es el Barcelona, te digo, por la presión que está ejerciendo la juez de Chile. Este maxi aguanta. Pasó Ibañez. Que pase de Iónotable. Lorenzetti de gran tarea. Va subiendo la cancha de dentro Castro. Toda para Vargas. La hizo mal. ¿Era para Aránguiz más corto o Vargas atrás? La terminaron mal, pero la hicieron muy bien. Vuelvo a insistir. No solo cuando juegan profundo son veloces para aprovechar el entre líneas de la defensa de Nacional. Sino cuando juegan hacia los costados, en horizontal. Siempre hay jugadores libres. Siempre hay alguien que se suma de la mitad de la cancha o de atrás para desdoblar o para doblar, en este caso, a los defensores uruguayos. ¿Cuánto tiempo de trabajo tiene Sampaoli? Me dijo porque rápidamente acomodó este equipo. ¿Jugaba así el equipo con el técnico anterior? ¿Quién era el entrenador anterior? No, no, era Gerardo Peluso. Tenía otro estilo totalmente distinto. Pero Gerardo fue campeón acá, ¿eh? En la Universidad de Chile, no. ¿No fue campeón? No, no, no. Tuve una muy buena Copa Libertadores llegando a semifinales. Marcarian fue. Marcarian fue campeón, sí, en el 2009. Gargamel, una fiera, Marcarian. Hoy está en Perú, va sacando la pelota Cabrera. Imposible pasar a los volantes de la Universidad de Chile. Como dice la golpe, son fierros. Sí, intenta Cabrera, intenta jugar. Cabrera es de los que más puede jugar. Pero se encuentra aislado. Gol de Vargas, gol de Vargas. Y lo hace bien, Quiro Vargas. ¿Qué jugada de Vargas? No, porque lo quiso cuando se le vino Muñoz encima. Creo que quiso enganchar hacia adentro para terminar con zurda. Otra posibilidad para la Universidad de Chile. Que lo está goleando. El partido está 2 a 0, pero lo está goleando futbolísticamente a Nacional. Lo tiene muy comprometido y muy complicado. Aquí está. Por el medio. Cuando juega profundo también es bueno. Quiere enganchar hacia adentro y le queda corta la pelota. Era de zurda para derecha, de derecha para zurda. ¿Por qué no le pegó ahí? Ahí. Es que ve que el arquero se le tira, está encima. Quiere acomodar de derecha para zurda y se le va la pelota. Lo golea futbolísticamente la Universidad de Chile a Nacional. Van cruzando la pelota para que vaya Rodríguez, autor del segundo. Y si 3 a 0 es goleada, si para usted 3 a 0 es goleada, también lo golea en el global. Sacó la pelota a Rolín. Impresionante Marcos González. Muy bien. Hubo falta de Bogosiana ahora que lo tumbó. Y le lleva 7 centímetros de altura, 8. Tiro libre para la U de Chile. Sí, Claudio Borja estaba dudando de ponerlo o no en la nómina que va a aparecer mañana a las 14 en el sitio de la NFP. ¿A quién, a González? ¿A quién, a Marcos González? A Marcos González, sí. ¿Qué edad tiene Marcos? Marcos González tiene 31 años. Después de esta noche lo pone, Bichis. Sí. Con esa energía, Rojas. Piris. Siempre hay uno más de los azules, los de la U de Chile. Lorenzetti que tocaba, encima de él venía Biudés. Piris. Escapa Bogosiana, la pide adelante, porta. Bogosiana, va Joaquín, lo marca Rojas, se va contra el área, pega en Rojas, no puede superarlo al capitán que sale por la raya. Marcó Bogosiana, saque desde el arco para la U de Chile. ¿Cómo está Guillermo en la Casa Violeta? ¿No sabés? Aquí, ahí en la costa, extraordinario. Tremendo, ¿no? Y están muy ansiosos, hay mucha gente nacional viendo el partido. Es como ir a Mónaco ahí, ¿no? Es como ir a Mónaco. Es el lugar, exactamente, igual. Y el restaurante como los de Mónaco también. ¿Igual? Sí, igual. No están los príncipes, ¿no? No sé. Pueden aparecer. No sé, en cualquier momento. Pueden aparecer con los violines, ¿no? Algún príncipe en Uruguay, ah. Siempre. Sacó la pelota Johnny Herrera. Qué barbaridad. Aquí la va a rechazar, aunque la deja correr con astucia. El lobo Marcos González tiene un par de rendimientos altos. Fernando hablaba del delantero Vargas, Aránguiz, Lorenzetti. Díaz. Central, Díaz, el mediocampista, el central González. Marcos. Dos rendimientos muy parejos en la U de Chile. Caño, que se comía días, pero después se rehace para tirársela a González. Aránguiz. Aránguiz. Por allí no pone. Por allí entra. Por allí no es tanta la velocidad que se necesita, sino pensar un poquitito. Detener el juego y ver de qué forma se puede romper esa línea de guardianes que tiene la Universidad de Chile en la mitad de la cancha. El muñeco charlaba con... Viudés. Viudés. ¿Vos crees que va a esperar hasta que termine la primera parte para lo que decía Fernando? Yo creo que sí. Y que va a venir con dos. Recobe y Medina. El delantero. ¿Qué le quería decir, Manolo? Sí, que los suplentes de la Universidad de Chile realizan trabajo precompetitivo. Son Conde, Acevedo, Magaláez, Marino, Gallegos, Rivarola y Vargas. Gabriel Vargas. A ver si me desmiente alguno. ¿No hay jugadores brasileños en titulares y suplentes? ¿O sí? No. En suplentes sí, Márquez. Ah, está Márquez. Se viene por allí escapándose Vargas. La pelota derivaba para que llegue Lorenzetti. Lo va a cortar Godoy. Ahí lateral para Nacional de Montevideo en 41. Porque a esta parte de Sudamérica la han nutrido mucho los jugadores brasileños. Y veo poco, como que los brasileños buscan otros mercados, ¿no? Los asiáticos, el mercado europeo, por supuesto, el mercado mexicano. Pero que se recuestan menos en esta parte de Sudamérica. O se quedan en Brasil, donde ahora ganan muy bien, ¿no? Eduardo Vargas en el suelo. Nacional además tiene a Anderson, que hoy quedó fuera de la nómina para el partido. Y a Chetson Viera, el hombre que pasó por la luz y por la nubio, que está lesionado. Aquí la caída. Después del jugador chileno, otra vez llevándola pegadita al pie Vargas. Ah, le tiró. ¿Puede que le haya tirado a Vargas? Es la joyita de la U, Vargas. No, pero además para el seleccionado. Me parece que le tiró a Vargas, ¿eh? Atento, Manuel, ¿eh? Sí, muy mala nariz. Y atento, atento seguramente también, Borgui, ¿no? Claro, porque también está lesionado Alexis Sánchez. Con un problema muscular que lo tiene descartado para los próximos duelos eliminatorios contra Argentina. Para mí le tiró. Vamos a hacer las averiguaciones con el doctor Alejandro Orizola. Porque también se toma la cintura, ¿no? Se agarra la zona... Sí, sí. Pero la caída ahí, el gestito. En la parte posterior. Vamos a ver. ¿Qué reemplazo tiene si Vargas no puede continuar fundamentalmente como punta del equipo chileno? Puede entrar Gabriel Vargas, que es centro delantero. Esperá que va de zurda. Le pegaba finalmente. Este, el jugador Richard Porta, se quedó con la pelota Johnny Herrera. Decio se calmó inmediatamente, el preparador físico. Fue, consultó. Tengo que decir como en la nalga, ¿no? El golpe. En un glúteo. Sí, parece ser ahí, ¿eh? Vamos a hacer la averiguación exacta si es un golpe o un problema muscular. Puede ser en el ciático. ¿El desgarro no? Sí, 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 sí. Es como que le tiró a la pierna, ¿no? El dolor del resto de los músculos, ¿sí? La alfalda hasta la canilla. Hasta abajo, hasta la parte del rodillo. Tranquilidad para todos, ¿eh? Porque vuelve a jugar y está corriendo bien. Richard Porta con el centro. Devuelve González a tiro al corre. Tiro de esquina para Nacional. A ver si puede hacer uno antes que termine la primera parte del equipo. Bolsilludo, 43-40. Con el izquierdo para Nacional. ¿Hasta dónde? 46. 46. Le dieron un golpe sin balón. Incluso acá el doctor, digo, Alejandro Arizola, está hablando con el cuarto árbitro y reclamando cómo no lo pudieron ver. Un bolsito de Nacional. Lo deja un segundo tiempo más abierto, más posible para Nacional. Tabaré Viudés con este balón detenido. Va a subir Porta. Llega Bogosian. El arquero con los puños. De afuera la domina Cabrera y le pega. Se le quedó muy larga Cabrera. Acá se le hace en penal. Tírelo bien Viudés. Colocó el centro Viudés. El cabezazo de Rolín rebotaba en el cuerpo de Rojas. El envío de Avero. Devuelve bien parado Mena. Bien por la U. Maneja la pelota. No se cansa. Tiene dinámica. Castro que va con todo. Lo va a cortar Cabrera. No hizo falta Cabrera. Tocó Vargas que ya está en la cancha. La domina Lorenzetti. Toca la U que sale despedido. Violentamente el ataque con gran premura. Velocidad y acierto. Arangui que la frenó. La pelota que rebotaba le quedó a Cabrera. Pasa Pires que quedó en el costado izquierdo. Larga y dividida para que no llegue Porta. Lateral para la U. 44 minutos 52. Compadezco a los jugadores de Nacional. Qué complicado de jugar contra un equipo que está tan aplicado. Que tiene muy buenas individualidades. Que marque y que presiona como lo hace la Universidad de Chile. Mire, debe ser realmente una tortura para el jugador uruguayo. Que quiere movilizar la pelota, tenerla un ratito y enseguida hay piernas azules que aparecen. Son como pirañas que no te la dejan agarrar. Impresionante. Revienta Núñez. Cruza González. Subía Cabrera. Direccionaba complacente. Se esfuerza. 46, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvo infracción ahora del jugador Rodríguez. El árbitro le va a sacar la amarilla a Rodríguez. ¿Es Isaito Rodríguez o es otro? Es Rodríguez. Sí, no, Manolo. Así es. Ahí va. Autor del segundo gol del partido. Insisto, muy buen arbitraje de Arias. Y es la segunda amarilla en la Universidad de Chile. Está amonestado Eduardo Vargas también. El centro que vino de Cabrera a ver si la puede meter Nacional. Pide en penal. El árbitro corrió el partido en el aire. ¿Qué edad tiene Arias? Arias tiene 39. ¿Sabes qué me gusta de los árbitros? Que tengan actividad en la cancha. Que no metan diagonales y canchereen en el partido y te lo miran de lejos. Arias ha estado activo. Corre casi detrás de la pelota. Hay reclamos de los jugadores uruguayos, pero no tienen ningún sentido. Nada vale. Ha dirigido muy bien el primer tiempo el árbitro uruguayo. Se terminó la primera parte en el parque central de Montevideo. Está ganando la U que se clasifica para la próxima ronda. Amarilla para Porta. Amarilla para Porta que está. ¿Por qué exagera Porta? ¿Qué sentido tiene? Es querer justificarse ante la gente. Poner a la gente en contra. No tiene ningún sentido. Pero por favor. Allí le está reclamando a su compatriota, el cuarto hombre de Uruguay. Con los goles de Vargas y Rodríguez nos vamos a meter en la pausa. Está ganando 2 a 0 la U de Chile. Se está quedando afuera por ahora Nacional. Le queda un tiempo para el milagro. Tiene que hacer 4. Veamos si con Recova, Medina y lo que está en la cancha nacional logra ese objetivo. Por ahora pasa la U. La pausa. Ya comenta Fernández. Veamos. Jesús. No me llaman. No me llaman. ¡Gracias! Arrancará el segundo tiempo, alguna variante en el conjunto de Nacional, Mario Sí, se quedó en vestuarios Bogosian, está el 9 en Medina Ya juega el segundo tiempo, Nacional de Montevideo contra la U de Chile Gana el equipo chileno 2-0, algún cambio en el conjunto chileno, Manolo Sí, señor, Albert Acevedo, camiseta 5, reemplazó al 6, a un autor de uno de los goles, digo Y amonestado, Matías Rodríguez Se viene la U buscando el tercero y no para, le quedó a Vargas Sube Aránguiz, bomba de Aránguiz, tapó el arquero al córner Salvó Muñoz, un arranque furioso en el segundo tiempo, Fernando, del equipo visitante En 14 segundos se puso frente al arquero la Universidad de Chile 14 segundos, ¿eh? Necesitó En un contraataque impresionante Aránguiz remata, clave también Aránguiz en el movimiento de este equipo Y el arquero la levanta por arriba al córner Es como para decirle a Nacional, ojo que seguimos enteros, ¿eh? Estamos con el 100% de la condición física Habrá córner derecho para la U Se produjo un incidente con algún jugador uruguayo y otro chileno Allí ya zanjado y terminado por el árbitro Cambió un metro 97 por cuánto, ¿cuánto mide Medina? 1'79 Se lo juega más por abajo, ¿eh? Le va a pegar Castro la pelota, el punta Que tiene, un piedrazo le cayó al asistente Sí, un proyectil en la cabeza al asistente Sí, sí, el asistente Pero cayó, pero como pedraza, como pedrada Como dicen acá, cayó como si lo hubieran matado Qué tontería, ¿eh? Qué tontería Estaban tirando rollos con cinta Muchos Pero muy golpeado El árbitro asistente Cayó Esto lo complica Nacional A ver, veamos Un rollo de cinta Bueno, un rollo de cinta ¿Cómo se llama el asistente? Saldívar Milciaí de Saldívar Saldívar Un golpazo Veremos qué es lo que determina el señor Arias Si está en condiciones de seguir o no el señor Saldívar Lo están atendiendo Está en el piso todavía, Fernando Acércate, acércate nomás Si tenés Como para que podamos explicar todo lo que pasa allí Porque reaccionó mal recién cuando se levantó, ¿eh? Reaccionó mal esta variada Le pegó en el medio de la cabeza El rollo de cinta Por física Por relación a que venía impulsada Durante la vida Un ajenado que siempre nunca falta Sigue Mariano Saldívar Sí, Mario No, lo tengo lejos, Fernando Bien El árbitro se muestra sereno Este debe ser un dirigente local Nos imaginamos Que trata de poner calma en el momento El cuarto árbitro es uruguayo, ¿no? Héctor Martínez, sí Muchos particulares Demasiados particulares en la zona Demasiados Demasiados Aquí vamos a ver el momento en el que le cae El rollo en la cabeza Cayó desplomado Es peor si te vas, es peor Es peor si te vas, le dicen Qué increíble, ¿eh? Qué increíble Es casi una amenaza eso Es casi una amenaza Porque me parece que hay demasiados que no tienen nada que ver con la historia Lo que vemos es que el árbitro mantiene la serenidad El médico de Nacional que se había acercado hasta la zona Me dice que en línea no tiene marca ninguna Y no tiene herida tampoco Bueno, pero no hace falta No, no, está claro Digo lo que me dijo el médico No, correcto Pero digo, no hace falta que tenga ni marca, ni herida, ni que sangre El hecho es reprobable, sin ninguna duda Y deben estar arrepentidos Porque si bien es una cuesta muy alta levantar en el segundo tiempo Este resultado Tiene que convertir cuatro goles Nada más y nada menos que cuatro goles Ponte decía El fútbol uruguayo está acostumbrado a las grandes hazañas Ahora, así no esté a punto de avanzar en ninguna hazaña Esto es reprobable Esto es para rechazar El juez No, está muy mareado Está mareado Sí, sí, sí Se lo dijo al árbitro hace un rato Estoy mareado Chacho, déjeme pasar Se va conmovido el juez de línea De qué manera se podrá evitar que ingresen con esos robos Muchas veces A ver Mario, si vos podés ahora Porque hay un conciliábulo allí Entre los jugadores de Nacional y el árbitro Metete ahí A ver Antonio, qué determinación Qué determinación, Antonio ¿Cuánto va a esperar? Preguntarle a los jugadores de Nacional Qué les dijo Rodrigo, estoy con el capitán ¿Qué dijo? ¿Qué te dijo? Tiene que seguir el partido Esto es lo que dice el arquero de Nacional Tiene que seguir el partido Si el juez de línea está en condiciones Cristian, Cristian Núñez ¿Qué viste? No, un rollo de papel Le golpeó la cabeza Pero no sé Dice que está mareado Yo no puedo creer que esté mareado Por un rollo de papel ¿Qué les dijo el árbitro? No, no Se están fijando a ver cómo está ahí Para ver si podemos seguir el partido Cristian Núñez Lateral derecho de Nacional No da la sensación Esta imagen, ¿no? Que el árbitro pueda recuperarse Rápidamente Me parece que lo van a trasladar A una camilla Para llevarlo A los interiores del estadio A ver Mario Seguimos allí Creo que si puedo agarrarlo A Antonio Arias He trasladado a una camilla En este momento Van a hablar con los capitanes O lo acomodan mejor En una camilla A ver si podemos escuchar Lo que le dicen los capitanes Sí Se van los jugadores de Chile Lo terminó el partido Se van los jugadores chilenos Los jugadores chilenos saludaron Y se van de la cancha Lo suspendió Arias Antonio, ¿está suspendido el partido? Sí señor Me dijo Está suspendido el partido Es que ya lo retiraron Al juez de línea Allí lo vemos Allí Está siendo trasladado Al camarín Los jugadores de Nacional Que entraron con todo el ímpetu Con todas las ganas Están desconsolados Desconsolados ¿A ver Fernando? Sí, sí ¿Qué les dijo? Que lo suspendió Que no podía seguir el árbitro No podía seguir el árbitro El línea ¿Qué te queda de esto? En el arranque del segundo tiempo Me ha cagado Me ha cagado Clarito, ¿no? Sí, sí, sí Los jugadores de Nacional Van a la mitad de la cancha Seguramente a Saludar Con mucho fastidio Con mucha bronca Allí Aplauden Marcelo ¿Qué te queda? ¿Eh? Mucha bronca ¿Fastidio? Gallardo se va amargado Amargadísimo La tontería de una sola persona Desnaturalizó el espectáculo Porque el resto Se había portado perfectamente Había sumido El traspié Irreprochable Pero irreprochable Pero la tontería De alguien que seguramente No sé si existirá la posibilidad De encontrarlo Porque les producen un daño A Nacional Que seguramente tendrá consecuencias En el futuro Para jugar en esta cancha Un recinto que Que muchas veces es respetado Por el rival No hay por la Universidad de Chile Que fue superior Pero una situación Lamentable Inesperada Porque era De un dominio Futbolístico Brutal Por parte del equipo Chineno Y cae ese rollo De cinta Por supuesto Que nosotros Estamos trasladando Esta imagen En cámara lenta Parece que es una caída Sin ningún daño O apenas Una molestia Pero a la velocidad Normal Eso tiene que ser Un gol paso Que además Uno recibe De manera inesperada Una tontería De una persona Que ha complicado A 27.000 Allí se va a producir El tiro de esquina Está esperando Ahí lo tenemos Es un gol paso muy fuerte Ahí lo tenemos Con la cámara normal Y lo deja Knockout 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 Es un rollo de cinta Muy pesado Muy pesado Quedaba casi un tiempo En el arranque Del segundo tiempo En una acción Rápida En 14 segundos Se puso frente Al arco Aránguiz Y casi consigue El tercer gol Para el equipo Chileno Y ahí vino la agresión Y aquí se va a producir La agresión De otro ángulo Allí está Un golpazo Realmente Un hecho Reprochable Aislado Que hasta Quienes están aquí En la platea Y miran el monitor No lo pueden creer